Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino, su puerto y su hogar He buscado en mi alma, queriéndote hallar Y tan solo encontré, mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás cuando bien Te acuerdes del tiempo, de que nuestro amor Aún te acuerdes de mí Abrázame, como si fuera ahora la primera Como si me quisieras hoy, igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos tan niños Me empezaste mal, y yo te doy mi vida Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás, en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si te vas Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro que abraza Tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído, sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Yo sé que a veces tú Hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también Igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer Cuando moría por volver A veces tú, a veces yo Tenimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor Dime que Hoy mi mujer es igual que ayer Que nada ha cambiado Que tú siempre me has sido fiel Por eso dime que Aún recuerdas el tiempo ayer Añoras los besos que Te di la primera vez Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Pedí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El carucar reverdece Y el guanachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Crece no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballos de lanzaban Hablan de que está el viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que a un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una porra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no hace caso a falsedad Y no le obedece un freno Ni lo para falsa rienda Venía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida Como nada la perdía Y el destino me obligó A que la siguiera La noche me prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento Se clavó en mi pensamiento Y después no es imposible ya olvidarte Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es en vos del dolor Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es en vos del dolor Y miente para no gritar que aún te quiero Mezclo en sufrí de nuevas compañías Y nunca tomo en serio mis filetas Prendida en mil engaños Comenzó a bajarme el daño Si no supo ver el fin de la escalera Un día la encontré en primera plana El magasino más sexy del año Mostrando sus encantos a la mirada Y nunca tomo en mi pensamiento Y nunca tomo en mi pensamiento Y nunca tomo en mi pensamiento Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es en vos del dolor Y miente para no gritar que aún no te quiera Amor es como el nuestro que daña a muy pocos Me filo que en estrellas sin oír deseos Es tojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Las sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amados Amar y ser amados Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar y ser amados Amar y ser amados Amar y ser amados Amores como el nuestro Se encuentra no y ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un corte de exterior Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra Cuando se aferra a querer Al corazón Y la conciencia no tiene La razón No van los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra a querer Al corazón Y la conciencia no tiene La razón No van los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A sentir más de una vez No queda más remedio Anamileto no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Anamileto no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia Joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo Que tu madre te dio Un día No supiste obedecer Porque como Pedro Por su casa Aquel hombre se paseó Con la risa te engañó Se robó tu corazón Y lo que tú y yo Planificamos un futuro Realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino Lleno de piedra y filo Y la revancha Que da el destino Luz de esperanza Corre y alcanza Justicia arriba Está la balanza Firme y altiva Sigue tu vida No pares niña Aún no está perdida La mano fuerte Que hoy te fue esquiva Tierna y segura Aparece y ríes No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No por favor Me pincó pajaritos en el aire Me pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Me pincó pajaritos en el aire Todo bueno contigo se quedó Me pincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Me pincó pajaritos en el aire Que donde sepa se muere la mierda estela Me pincó pajaritos en el aire Su adoración Me pincó pajaritos en el aire Ana Milén, Ana Milén, Ana Milén Me pincó pajaritos en el aire No hay nada que no puedas oír Está hablando mi ex Permíteme Venga a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del don no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te estoy escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No vuelques, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentar Pon el altavoz Y mueres de celos y de rabia Acabo que él No sabe dónde estoy ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del don no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te estoy escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No vuelques, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentar Con el altavoz Y mueres de celos y de rabia Acabo que él No sabes dónde estoy DJ Fragio ¡Ay! Sufre 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 Te dejo a que tú decidas Si vas a colgar o no Te dejo a que tú decidas Si te vas a quedar ahí o no Si quieres atormentarte ¡Bomba! Con el altavoz Atormentate Sufre 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 como yo sufrí ¡Ah, no! Te dejo a que tú decidas Si vas a colgar o no Que Dios los quiere Tú no sabes lo que es un no Mi amor Si quieres atormentarte ¡Bomba! Con el altavoz Te está escuchando El que ha sufrido Mamita El que ha sufrido Soy yo ¡Bomba! Ahora sufre Ahora llora ¡Ja, ja! Yo soy Marisol ¿A dónde empezar? Mis sueños que haré ¿A dónde empezar? ¿Cómo me avisaré? Tú tan leal o amor No me importa Es que ya no sé Quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi mentira perdida Cada vez estás Solo tú y nadie más Me vale a pensar Que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que El día que de mí Te enamoré Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te proveeré Será un honor Te invito a mí a ti Que estuviera Dios El día que de mí La luz Esta vez que te vi Mi mentira perdí Mi mentira perdí Que jamás estás Solo tú y nadie más Me vale a pensar Que nunca me hacerás Que me enamorás Mira que Mira que Mira que Mira que de mí Te enamoré Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te proveeré Te proveeré Será un honor Dedicarme a ti Que subiera Dios El día que El día que de mí Te enamoré Es tú Voy a ver por fin De una vez La luz Y me testaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mi amor De mi amor Estudaré Por fin Y una vez La luz De mi, de mi Enamórate Enamórate Cuando te enamores de mí El hombre más feliz seré De mi, de mi Enamórate Enamórate Necesito tu cariño Ay, necesito tu querer De mi, de mi Enamórate 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 De mi, enamórate Te lo suplico yo, mujer Chujo 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 Enamórate, enamórate, enamórate Desde que te di a primera vista en Chile Enamórate, enamórate, enamórate Dedicarme a ti, para mí sería un placer Enamórate, enamórate, enamórate Enamórate, enamórate, enamórate Enamórate, enamórate Dime qué hay que hacer